Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Ahora vamos a cambiar la tornada como el Espíritu Santo nos dice Vamos a hacerlo con oro Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer Si no hay soledad de la voz de mi mujer porque soy insensuales de ángeles que se agitan en una y otra dirección amando hablando dignificando al Dios magnífico al Dios de amor al Dios puro al Dios superimpunente gloria a Él 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 y de corazón para que canté contigo gloriosamente resucitado insensuales 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 como lo has hecho con tantos hermanos santos y santas en ti Jesús han encontrado la fuente bendita del amor y de la felicidad y de la paz y de la bendición y de la santidad gloria a Él le rá例えば le ramos y reutatemente a nosotros con todo los regalos y bendiciones que tú sabes hace más de 60 años, para vosotros, para vuestros seres queridos, para vuestra movilidad, para vuestro estado, para vuestra nación, para vuestro continente, para el mundo entero, el alma de Dios, gracias a tu bendición celestial para todos Jesús, porque para ti no hay posibilidades de distancia. Gracias, y te preguntarán, ¿no puedo repetir mis bendiciones de todo verlo para el Padre Celestial? No hay despecho, pero hoy tienes importe a todos tus hermanos, hermanos, la invitación de los sáenzos, la invitación de los sáenzos, la invitación de los sáenzos al medio cuadrado, es que debe replicar el aceptar, dichosos serán desde allá, porque Jesús nos dijo, ah, ahí se conoce a otros, porque los sáenzos, porque todos son hermanos míos, hijos del mismo Padre, si hoy, recordando, en este momento en que Jesús que todo lo conoce, lo que traes en tu pensamiento, lo que traes en tu corazón, le dice que Jesús Jesús, no quiero perdonar a esas personas que me han hecho tanto amor, que están por lado de mí, que me han pisoteado, que me han robado, que me han pasado desde hace, hoy en tu nombre de Jesús los declaro, libres, y perdonados por mi corazón, porque esta noche te pido, dame tu corazón, para que por todo, por tu corazón, pueda perdonarnos, así como tú me perdones a mí, decía que decía, perdón, de la edad total, perdón total de todos los castigos, que perdonan por todos los pecados, que perdonan toda su vida, así como tú me perdones, dame tu corazón, quieran que perdones a mi corazón, que salen con ti,festen la verdad a mi corazón, por tu corazón, wait a mi corazón, vame tu corazón, que perdones a miatamente el dolor de todo, así como tú me perdones, que me perdones, que amar a mi corazón, cuandogie dé la finalidad de todos los tiempos, sino que todo, whengie or digestive ¡Gracias! 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 ¡Gracias!